Rápido, eso es, no te tires Ismael, no te tires Ismael, salgan, salgan, eso es, ahora correr, pero hacia atrás, no, Leonardo, sigue, 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 vamos Sergio, venga hasta él, Sergio, vamos fuera Juan, fuera, eso es, mírate, vete al balón, vete al balón, bien, Giovanni, para, Giovanni, vale, no, sigue con la banda Ismael, eso es, sigue, 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 y lo deja jugar, mira detrás, bien, bien, a la otra lado, bien, Jesús,